¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 173 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión nos encontramos con un capitulazo, ya que sí, la batalla de Megumi y Reiji ha terminado por fin con una conclusión interesante. Además de presentarnos el esperado regreso de Juta que no habíamos visto desde hace ya algún tiempo. Pero afortunadamente lo tenemos de regreso en el manga y veremos cuáles son los oponentes a los que se estará enfrentando. Pero ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 173 está titulado como siempre, Colonia número 1 de Tokio, parte 13. Y directamente comenzando con el capítulo, observamos a un Reiji derrotado, analizando la situación de su derrota, dándose cuenta de que todo ya estaba planeado por Megumi. Desde activar su dominio, llevarlo a la piscina e incluso la sorpresa de que el perro aún seguía con vida, todo estaba planificado para su derrota. Mencionando que incluso en un principio la verdadera intención de Megumi no era escapar, sino posicionarlo en el terreno adecuado para su victoria. De esta manera el propio Megumi asegura de que no tenía la capacidad de escapar, ya que a Nue no se le da tan bien llevar pasajeros por mucho tiempo. Así que tampoco es que tuviera muchas opciones. Por otro lado se nos da un dato muy interesante ya que Megumi le pregunta a Reiji acerca de su relación con Tengen. Lo cual sorprende mucho a Reiji dándose cuenta de que este tipo sigue vivo. Además de mencionarnos que Reiji era un hechicero antiguo. No sé si esto ya se había mencionado, pero aún así creo que era algo de suponerse. De esta manera Megumi comienza a analizar un poco las palabras de Reiji dándose cuenta de que tal vez Tengen les estaba mintiendo sobre el verdadero propósito de los juegos del hambre. Comentando a la vez que también deberían tomar en cuenta la posibilidad de que Tengen esté trabajando junto a Kenyakui y que realmente los esté engañando. Aunque por ahora esa opción no es la más probable. De esta forma observamos como Reiji decide darle todos sus puntos a Megumi diciendo que ahora le han transferido 41 puntos. Mientras Reiji comenta que esta será su última buena acción. Dejándonos en claro que Kenyakui y él no son buenos amigos. Además de tener el presentimiento de que las cosas se van a poner más interesantes. Diciéndole a Megumi que cuenta con él ya que fue capaz de asesinarlo y terminando con la frase de ahora estás a merced del destino. Conviértete en un payaso y muere. Aumentando de esta forma 5 puntos más para Megumi debido al asesinato de Reiji. De esta forma ahora pasamos al combate del comediante el cual directamente está arrasando. Ya que prácticamente es inmune a todos los ataques del otro tipo. Demostrando que a pesar de que le causen daño este simplemente sigue con vida. Mencionando que sus heridas van desapareciendo conforme el combate transcurre. A pesar de que no está utilizando una técnica inversa para hacerlo. Por lo cual su técnica maldita aún sigue siendo un misterio. Finalmente tras el anuncio de la muerte de Reiji. El otro tipo decide retirarse dándose cuenta de que no tiene sentido seguir peleando. A lo que el comediante lo deja escapar pero le pide que le regale uno de sus puntos. Aunque se niegan a dárselo al pobre. Pero supongo que Megumi le dará un punto después para que pueda sobrevivir. De esta forma se nos dice que el comediante Takaba cuando está confiado. Sus acciones son divertidas y lo que imagina se hace realidad. Es una habilidad efectiva hasta contra Goujo Satoru. Y bueno voy a mencionar que estas palabras son grandes. Se nos dice que el poder de este comediante es enorme. Solo que aún no es consciente de sus propias capacidades. Aún así me llama muchísimo la atención la capacidad de él. Y no sé lo que será capaz de hacer en un futuro. Pero hacer la comparación con Satoru Goujo nunca es poca cosa. Así que estoy bastante sorprendido. Por otro lado cambiamos con Remy. La cual se muestra bastante asustada y preocupada. Ya que como sabremos siempre había dependido de los hombres para que la protegieran. Y en este punto debido a quedar sola. No sabe que es lo que debe de hacer. Hasta que finalmente es atrapada por uno de los lobos de Megumi. Pero en ese punto alguien lo detiene diciendo eso no está bien Megumi. Observando como el lobo desaparece frente a Remy. Pero mostrándonos que al parecer Megumi estaba a punto de perder el control. Tal vez debido a su debilidad sus Shikigamis estaban a punto de liberarse. No sé que es lo que realmente estaba ocurriendo. Pero no estoy seguro que Megumi estuviera controlando a este lobo. Algo estaba a punto de salirse de control. Si no es por la intervención de la hermana de Megumi. Algo que es muy sorprendente y nos podría dar idea de la posible corrupción de Megumi en un futuro. Pero bueno mientras Megumi se encuentra extremadamente debilitado. Finalmente vemos la aparición de Ángel. Que como recordaremos es una de las que puede utilizar su técnica maldita para liberar a Satoru Goujo. Así que sin duda alguna este evento será súper importante. Algo que me llama la atención de todo esto. Es que en cierto momento se nos da la perspectiva de que quien detiene a Megumi de matar a Remy es su hermana. Teniendo una apariencia similar a la de Ángel. Por lo que podría ser que estos dos personajes estén relacionados de cierta manera. Sabemos que Ángel directamente es un personaje de hace más de mil años. Pero podría ser que se esté utilizando el cuerpo de la hermana de Megumi. Honestamente no estoy seguro al respecto. Pero tal vez ellas dos tengan cierta relación. Esto también podría justificar que en este punto esté ayudando a Megumi. Pero ya veremos. De esta manera terminamos con el escenario de Tokio. Para pasar a otro completamente diferente. Diciéndonos que la situación dentro de la barrera de la ciudad Sendai. Ha llegado a un clímax mucho más intenso que el de Tokio. Y se está desarrollando a un ritmo más rápido y agresivo. Presentándonos a los personajes más importantes y poderosos de esta barrera. En primera instancia está Drup Rakudaguara. Con una puntuación de 91 puntos. Que es la segunda encarnación de un anciano. Que logró el control total del archipiélago durante la guerra civil. Que se desarrolló en el Japón antiguo. Tiene dos tipos de shikigamis autosuficientes. Y puede utilizar sus huellas como un dominio. Por otro lado está Ishigori Ryu. Con puntuación de 77 puntos. Posee la mayor producción de energía maldita. Lo que hace que pueda dispararla como un cañón. Continuando ahora con Uro Takako. Con una puntuación de 70 puntos. Siendo ex capitana de la unidad Jitsu Hetsusei Shintai. Que responde directamente a la unidad de asesinos del clan Fujiwara. Su técnica maldita le permite manipular el cielo. La verdad es que esta técnica suena interesante. Además de que la waifu se ve muy bien. Y por último se nos muestra a Kuro Urushi. Con una puntuación de 54 puntos. Siendo un espíritu de cucaracha. Liberado de la manipulación de espíritus malditos de Kenyaku. Rango especial ya registrado. Permanecerá inactivo hasta que la introducción termine. Para finalmente decirnos que no cuentan con alianza alguna. Son cuatro habilidades igualmente emparejadas. Y forman una relación complicada. Donde cada uno es más fuerte y más débil que otros. Sin embargo una parte colapsó. Mostrándonos al pobre anciano que ya ha sido derrotado. De hecho algo que llama la atención es que este anciano era el que tenía más puntos. Por lo que no sé si el resto de personajes serán más fuertes que él. A pesar de todo se nos dice que cada uno tiene habilidades diferentes. Y que podría derrotar al otro. Así que a pesar de que sean más débiles. Tal vez su habilidad es interesante. Y logran algo importante. Lamentablemente para ellos se están enfrentando a una amenaza mucho mayor. El mismísimo Yuta Okotsu. Con una puntuación actual de 35 puntos. Por lo que si al parecer podría haber matado ya a 7 hechiceros. Se nos comenta que después de Satoru Gojo. Regresó como hechicero especial. Y tres meses después del desfile nocturno de los 100 demonios. Él es el nuevo superpoder. Básicamente ahora él está considerado como el hechicero más poderoso de todos. Obviamente ya sin tomar en cuenta a Satoru Gojo. Honestamente Yuta es un crack. Y ya lo quería ver en acción. Todavía tenemos varias incógnitas con respecto a él. Sobre todo porque aún sigue teniendo a Reika. Y supongo que esto se nos resolverá en próximos episodios. Honestamente yo creí que seguiríamos con el turno de Hakari y sus peleas. Pero la verdad es que no estoy decepcionado ya que saber de Yuta en este punto es bastante genial. Además de que hace poco se estrenó su película. De hecho todavía sigue en cines de Japón. Así que creo que es una buena idea para el manga hacer aparecer a Yuta en este momento. Que su popularidad está bastante alta. Pero bueno sin duda alguna siendo nombrado el sucesor de Satoru Gojo. Tendrá que hacer demostraciones de poder impresionantes. Y espero que le pongan un rival a su altura. Pero ya veremos lo que sucede. Y bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Edifonso Loredo, Detco, Emanuel Castro, Armos, Luis Macosta, Son Kuncensey, Rodrigo García, Lesta Dalmora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, PauloX29, Alex Gamer, Adrián Riscoviches, Ruxbejo, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.